Hola a todos, hoy vamos a preparar unos rollitos de canela de estos tipos americanos que nos gustan tanto de esta bollería que tiene azúcar y canela, bueno que estamos babeando ya y no los hemos hecho así que vamos a empezar porque lo primero de todo vamos a hacer azúcar glass que luego lo vamos a utilizar luego vamos a utilizar harina de fuerza vamos a utilizar leche vamos a utilizar huevos, dos huevos, mantequilla, azúcar para la masa y un sobrecito de levadura seca iremos viendo todos los ingredientes, como lo vayamos haciendo no es difícil la verdad y salen espectaculares así que vamos a utilizar la mambo, vamos a utilizar primero la mambo con cuchillos para hacer el azúcar glass y luego utilizaremos la mambo con la pala amasadora para hacer lo que es la masa así que vamos a empezar y veréis que rollos de canela bueno empezamos, vamos a encender nuestra mambo vamos a ir quitando cosas de aquí porque si no no vamos a ver nada primero de todo vamos a utilizar el azúcar glass, vamos a coger 150 gramos de azúcar y lo vamos a hacer glass o sea que este paso lo vamos a hacer con jarra y con cuchillas ponemos el azúcar lo tapamos y ya sabéis vamos a ponerlo directamente al 8, 8 o 10 que se nos haga empezamos por el 8, 9, perdón, 9 y 10 ya se ha montado el támesis aquí, aclaramos, cancelamos todo ahora este azúcar glass lo vamos a guardar así que yo voy a coger este cuenquito y lo vamos a separar porque ahora no lo vamos a utilizar lo vamos a guardar para luego no hace falta que limpiemos la jarra vale quien no tenga jarra cerámica que quite ahora las cuchillas y ponga la mambo mix y quien tenga jarra cerámica pues directamente dejamos, apartamos esta jarra y ponemos la jarra cerámica con la mambo mix vale y ahora lo que vamos a hacer es hacer la masa entonces lo primero de todo vamos a introducir la leche que son 300 gramos de leche entera ponemos la leche ponemos los huevos que vamos a partirlos primero aquí para ver si están bien uno ponemos el otro huevo así también está perfecto perfecto y vamos a poner también la mantequilla eran dos huevos y ponemos la mantequilla con aquí ahí no os preocupéis porque luego os pongo abajo todas las cantidades y ahora vamos a cerrar y vamos a poner tiempo 3 minutos temperatura 40 grados y velocidad vamos a poner 3 para que se mezcle todo ahí que trabaje ya está terminando cancelamos abrimos vale y ahora vamos a poner un minuto con la levadura el sobrecito de levadura lo ponemos cerramos y vamos a poner tiempo un minuto a velocidad 3 que se mezcle la levadura con todo ya está terminando cancelamos y ahora le ponemos el azúcar una pizca de sal una pizquita y la harina harina de fuerza 600 gramos vale vamos a ponerla vale y ahora vamos a poner sin tiempo velocidad 3 que empiece a amasar hasta que esté todo bien compacto bueno lo hemos tenido amasando durante 5 minutos la verdad que la masa es espectacular he puesto un poco de harina aquí un poco de agua porque fijaros como la harina la masa es un poco pegajosa lo que no nos tenemos que pasar de harina entonces voy a coger la masa la voy a sacar he puesto un poco de harina como veis ahí me mojo los dedos para seguir sacando la masa es una masa elástica un poquito más un poquito más y ya tenemos toda la masa aquí vale vamos a coger un poquito de harina y vamos a hacer que no nos quede pegajosa pero con un poco de harina tenemos que intentar que nos quede que no se nos pegue con la menos harina posible porque eso hará que sean más tiernos voy a quitarme esta ya como veis ya se pega menos ya está así que vamos a coger un bol y la vamos a tapar vamos a hacer una cosa en vez de ponerla en un bol vamos a dejarla dentro de la mambo así cerrada durante una hora y en una hora la sacaremos aquí no le da corriente de aire y está divinamente así que en una hora sacamos voy a quitar todo esto bueno mientras tenemos la masa aquí levando lo que vamos a hacer es la crema de canela y para eso vamos a mezclar 120 gramos de mantequilla que hemos derretido está prácticamente toda derretida con 100 gramos de azúcar moreno o yo en este caso que he puesto panela vamos mezclando ¡uh! que la caigo se hace como veis una pastita que huele que no veas como huele de bien y vamos a ponerle dos cucharaditas de canela y vamos a mezclarlo lo mezclamos bien y esto es una pasada como huele por favor y ya lo tenemos y ahora lo reservamos para luego hacer el relleno bueno estoy pensando una cosa no sé qué os parece pero yo voy a intentarlo normalmente yo esta masa siempre la he dejado fermentar una hora y luego he formado el rollito y luego he dejado fermentar otra hora como la mambo tiene para poder fermentar he pensado en acelerar la fermentación así que vamos a probarlo a ver qué tal nos queda vamos a poner tiempo 15 minutos 50 grados vamos a comprobar en 15 minutos cómo nos sube la masa y a ver si nos acelera la fermentación lo he tenido 15 minutos a 50 grados como os he dicho y 15 minutos parada vamos a cogerla y fijaros cómo ha doblado volumen totalmente así que ahora vamos a extender vamos a poner un poquito de harina y vamos a sacar fijaros cómo está de bonita la masa una pasada vale vale voy a poner un poquito un poquito de harina por encima una pizca nada más y voy a quitarme esto de las vamos a trabajar la masa que no se nos pegue ya no se nos pega en la mesa de trabajo así que vamos vamos a hacer un rectángulo vamos a poner un poquito más de harina para que al estirarla no se nos pegue vamos a hacer como un rectángulo como de un centímetro así que vamos a ir extendiendo la masa y que se nos quede pues eso como de un centímetro fijaros como se estira vamos a hacer la masa anchita vamos a hacer que no se nos quiere pegada así eso es las tiramos y luego ya los bordes no os preocupéis y ahora vamos a poner la mezcla que teníamos hecha con el azúcar la mantequilla y la canela vamos a extenderlo fijaros fijaros que rico lo extendemos lo extendemos bien así y ahora y ahora lo que vamos a hacer es enrollando y apretándolo bien vamos a ir enrollando y que quede bien apretadito que quede bien apretado a ver que se nos queda pegado así tendría que haber puesto un poquito más de harina que hagamos un rollito ahí por aquí sí que se queda bien apegado por aquí nos ha faltado harina eran poner bien de harina para que no nos pase esto así ahora lo apretamos y no pasa absolutamente nada así bien apretadito y se nos queda un rollito lo veis verdad pues ahora vamos a preparar una bandeja y vamos a cortarlo a ver voy a coger un cuchillo fino vamos a quitar primero las puntitas de cada lado ahí cortamos uno dos tres cuatro cinco vamos cortando que nos salen bien de ellos y vamos a ir poniéndolos en la bandeja nos han salido dos bandejas vamos a tapar una y tienen que elevar como una hora la meteremos en el horno con el horno apagado y aquí tenemos la otra que hemos aprovechado también las puntitas y lo mismo una hora con el horno apagado que eleven veros como han subido llevan como una hora y media así que ahora hay que meterlos unos veinte o veinticinco minutos en el horno precalentado a ciento ochenta grados vale quince veinte minutos lo iréis viendo así que vamos a empezar a poner la primera bueno ya tenemos horneando la primera bandeja y ahora tenemos el azúcar glas que hicimos en un principio si os acordáis vale pues vamos a ir poniendo un poquito de agua y vamos a ir haciendo una salsita que quede espesa que no quede muy líquida vamos a ir removiendo vamos a mezclarlo bien todo bien mezcladito y con esto ya nos vale y ahora ya la dejamos reposar hasta que estén horneados y luego lo pondremos en una bolsita y le echaremos este glaseado por encima otra cosa hecha bueno como veis han quedado de muerte ya he sacado los primeros y ahora ya he sacado los segundos han enfrío un poquito fijaros que tiernitos mirad es una pasada los vamos a poner en la bandejita para que enfríen antes y así ahora les pondremos el glaseado que tenemos guardado impresionante como salen por favor vamos a poner esperar que se enfríen un poco para poner glaseado bueno como veis he puesto el azúcar aquí en una bolsita así que voy a picarla lo apretamos así y vamos a picarle un puntito nada más a ver si es que no quiero hacerlo muy grande ahora y vamos a ponerle el glase por encima a ver que lo veáis bien se lo vamos poniendo a todos y bueno esto ya es vamos espectacular tenemos para todas así que ya está ya lo tenemos trabajo hecho espero que os gusten son una pasada vamos a abrir uno mirar fijaros que tiernito está y vamos a abrirlo mirar mirar que rico así que espero que os guste darme un like suscribiros a mi canal dedito para arriba y hasta la próxima receta